La personería de Barranca Bermeja junto a la Policía Nacional llegó hasta las instalaciones del CDB para conocer de fondo las condiciones en las que se encuentran los reclusos en este lugar y llevar una campaña de sensibilización con el fin de mejorar su entorno. Hoy hemos hecho una pequeña campaña de sensibilización, de verificación de condiciones, hemos traído unas paletas para que estas personas puedan disfrutar un momento en medio de estas condiciones. Seguimos trabajando para articular mejores condiciones de vida para las personas privadas de la libertad en Barranca Bermeja. La Policía Nacional a través de la Oficina de Derechos Humanos participó de esta campaña y agradeció a quienes hicieron posible esta actividad. Para ello desde la Oficina de Derechos Humanos con el propósito de articular y gracias a todos los empresarios que a diario se unen a las nobles causas, vinimos acá con todo el alimento espiritual, la entrega de helados, gracias a la empresa Helados El Rey, gracias a la personería distrital de Barranca Bermeja por ese acompañamiento, por la verificación de las situaciones, que todo esté dando en el marco de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana. En la jornada se les dictó a los reclusos unas charlas y se les entregó un compartir.